Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Carra TV. Aquí estamos, acaba de terminar hace segundos nada más el partido entre Newells y Sarmiento. La derrota de la Lepra que traía tres partidos y tres victorias consecutivas. ¿Es dura? Sí, es dura, porque había mucha ilusión de conseguir la cuarta, de meterse casi en puestos de libertadores, porque hoy tiene su lugar asegurado en la Sudamericana, por lo menos en esta fecha, y en alguna más, tiene margen Newells para seguir creciendo, pero lo que más traía era el buen momento que atravesaba, como dijimos en la marquesina, ya le habíamos puesto el mago Coria, Adrián Coria. ¿Por qué? El mago porque jugábamos un poco con la palabra y con el apellido, lógicamente, y con sus virtudes que las tiene, pero por sobre todas las cosas porque atravesó un tramo y atraviesa todavía un tramo de muchos lesionados. Newells tiene, o ha tenido en manera simultánea, 16, 17 lesionados. Hoy lo que pasó con Melano, lo que se conoció, esta intervención que lo quita y lo saca un rato más del campo, de las ganchas, y hay que ver qué hace Newells con la historia de Melano, si finalmente se le rescindió el contrato por la Lepra no haber autorizado la intervención quirúrgica. Pero nos quedamos en el partido. Un partido siempre con Sarmiento se sufre. Siempre hay que sufrir para enfrentar a Sarmiento, sobre todo si lo dirige Damonte, porque Damonte, que tiene mucha prensa, Damonte, que muchos periodistas, que son amigos míos también, que lo adulan, hablan de las supuestas virtudes que tiene Damonte, te mete el colectivo, te mete el colectivo, el mismo que se vuelve a Junín, te lo pone con las ventanillas cerradas y no le podés entrar más. Es aburrido Sarmiento, es feo cuando jugás contra Sarmiento, porque casi que no ataca, resigna el ataque, resigna la parte más importante del juego. En realidad todas las partes son importantes. El juego, el ataque, la defensa, el sostenimiento de la pelota, la circulación del juego, todo es importante dentro del fútbol. Pero no ataca o no decide atacar. Y si te hace un gol es muy difícil quebrarlo, muy difícil conseguir el empate. Por eso es un equipo Sarmiento. Y guarda con una cosa, porque me dicen, no, pero juega así porque no tiene tantas armas. Tiene al Pata Castro, jugó 15 años en Italia. Tiene a Lisandro López, que es un 9 que no tiene muy pocos en la Argentina. Tiene a Gondú, una de las grandes promesas del fútbol argentino como 9. El arquero, Vera, ataja bárbaro el petizo. Tiene buenos centrales como Sauro. Tiene un equipo que, o no tiene el peor equipo de la Argentina, tiene un equipo para luchar, pero también para jugar. Y resigna juego, Damonte. La verdad, insoportable la forma que juega. Si lo tenés enfrente, como futbolista, imagino, lo deben querer cagar a trompadas. Debes tener ganas de pasar por él y decir, hermano, está acá, viejo, jugá. Viniste a jugar al fútbol, ¿no? A una pelea de boxeo, me pegas una, te doy una. Bueno, hablando de boxeo, tengo a Maidana y a Mayweather acá. Pero me pegas una, te doy una, te la devuelvo. Es un ajedrecista, es insoportable, Damonte. Es insoportable, insisto. Con mucha prensa, con muchos amigos que lo adulan. Raro, 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 raro. Raro, Sarmiento no me gusta. Y eso que tiene, insisto, buenos jugadores, con esas armas superará el tiempo que sea, ganará los partidos que tenga que ganar. Y hoy le ganó a Newell's, sorprendió en el Coloso, porque, insisto, el equipo de Coria traía tres partidos consecutivos. Si ganaba Newell's, no solo quedaba ahí al borde de clasificarse a Libertadores. Podía hasta meterse en la lucha del campeonato. En un campeonato loco, en un campeonato inestable, en un campeonato que lo tiene a puntero gimnasia. Puede pasar cualquier cosa. Gimnasia, el mismo que se entrego contra Newell's, que no puso todas sus armas en campo, y que se fue bailado del Coloso. Ese mismo gimnasia. Es el que hoy está puntero. Es el que hoy puede salir campeón del fútbol argentino. ¿Y por qué Newell's si ganaba no podía rimar? No podía ilusionarse. Por eso es una pena la derrota de Newell's, porque, insisto, le corta la racha a Coria, va a generar algún cimbronazo interno en esta historia de se busca o no entrenador. Hoy está Palermo, está Sensini, y no hay mucho más. Algunos quieren esperar los sábados, otros quieren insistir con Cielicki, si se cae de estudiantes. Algunos otros tienen ideas medias raras. Volvieron a hablar con Dutcher a ver si puede ser, quizás como una alternativa. No hay mucho. Y por eso Adrián Coria venía calmando las aguas, y el mago Coria, el que había conseguido tres triunfos consecutivos, si conseguía el cuarto, era intocable. Era intocable Coria. Si hoy Newell's ganaba, Coria era intocable. ¿Quién lo iba a sacar con cuatro partidos al hilo? Ahora, este juego, en donde Newell's no jugó bien, porque yo le pegué a Sarmiento, pero también le tengo que pegar a Newell's, lo único que le reclamo a Coria es basta de Panchito González. Ya está, basta de Panchito González. Ya creo que entregó todo, cortó relación con la gente, no va ni para atrás ni para adelante, no es incisivo, no ataca. La verdad es que no le estoy viendo virtudes. Al mismo Panchito que hace tiempo se las veía, creo que está apunado, creo que necesita desenroscarse, salirse de esa lógica de juego que siempre tiene. Y me parece que debe hoy esperar un lugar, ni siquiera en el Banco de Suplentes, como lo está esperando, pero tiene otra alternativa. Me parece que ahí Newell's está careciendo. Bueno, la idea, imagino, era Melano, pero Melano no juega y se operó y parece que va a estar más tiempo afuera y quizás Newell's le recienda el contrato y aprovecha que evidentemente vino un jugador que no estaba en condiciones. Otra de las cosas que tiene que explicar Astore con el tiempo. Pero más allá de los rendimientos individuales, hoy me quedo con poquita cosa. Otro tema. Morales volvió a estar inseguro. Como estuvo en Mar del Plata con Aldo Sibi, en donde no tuvo un buen partido y podría haber sido el responsable del empate de Aldo Sibi en el último minuto, el gol para mí se lo morfa. Para mí el gol de Sarmiento tiró libre al palo del arquero y no puede ser gol. Rara la posición de Morales, ni detrás de la barrera, que hubiese sido una locura, en el medio se colocó. O sea, en el medio no llegás ni a un palo ni al otro porque la pelota te sorprende. Como no ves por la barrera, si va tu palo, inclusive es gol como pasó. Para mí se lo comen porales. Punto rojo ahí en Ulce. Dos partidos seguidos que el arquero no muestra seguridad, pero hoy con el agravante de que se perdió y eso no había pasado en Mar del Plata. Bueno, queda por resolver lo que va a pasar con Coria, con Adrián Coria, que hasta hoy era el mago, no deja de serlo, quizás. O nos preguntamos, ¿es un mago? Y la verdad que hasta el momento, sí. Con 15, 16 lesionados, haber sacado tres partidos adelante, haber ganado tres, es verdad que el de hoy es feo. Es feo porque el rival no juega, porque no te ataca y es feo por las formas, porque no pudo y ni siquiera Newsy ir a buscarlo con enjundia, meterlo en un arco, ni siquiera lo pudo arrinconar, no tuvo una situación demasiado clara, más allá del cabezazo de Juanchón García, cerca del final que tapó el arquero. Después careció de ideas, careció de ideas Newsy. Un partido, un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás, claramente un paso atrás, porque el partido pedía otra cosa. Newsy no la pudo llevar a cabo con futbolistas cansados, con muchos lesionados, pero el fútbol en general está así, el fútbol en general. Por lo tanto, lo que hasta hoy era el mago Coria, y vamos a dejarle la varita en la mano y con suspenso, y hay que ver si los dirigentes, que tienen que explicar lo de Melano, que todavía no resolvieron lo del entrenador, van a buscar alguno otro, se quedan con Coria, pero tienen que tener una resolución ya. Es decir, esto va a pasar de acá a final del campeonato. Se queda Coria, viene otro entrenador, lo que sea, pero ahí tiene que haber una resolución. No entiendo la postura de Astore, no la estoy entendiendo. Nos vamos, hemos llegado a un nuevo Carra TV. Me verán que no estoy en el Coloso como habitualmente pasa después de cada partido, estoy en una cancha o en otra. Bueno, por algunos partidos, porque justo hay partido entre semana, no voy a estar. Hemos tomado un descansito, pero como nunca el descanso es completo, nunca el descanso es al 100, aquí estamos para analizar en Carra TV lo que pasó hace un ratito en el Coloso Marcelo Bielsa, lo vimos a distancia y lo analizamos siempre en este canal, que acuérdense, jamás va a tener ni rodillera ni mamadera. Pese a que estamos de descanso, en las próximas horas, ustedes que son seguidores de Carra TV, va a haber una sorpresa fuerte, vamos a hacer una nota muy potente, muy fuerte, muy picante. Se los aseguro, vamos a estar con un personaje de este mundo, para los que sepan, para entendidos va esto, vamos a entrar al multiverso, vamos a entrar a él, lo vinimos a buscar, ¿se animará por primera vez a mostrar su cara? En las próximas horas lo van a saber. Nos vamos, hemos llegado al final de Carra TV, que la pasen muy bien.